Bueno, tenemos a Andrés Arconada, a Marta Bacarizo, en un estado todavía semicomatoso, que después de su trágica experiencia en una mesa electoral... Es que yo no me lo esperaba. A partir de los trágicos resultados por la ciudad de Madrid, como hagan a la Carmena y revienta, es que se ha quedado baldada. No, sí, 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 un pinzamiento que coge tres nervios. Tres nervios. Estoy con las lumbares un poquito fastidiada. De los nervios. No, de los nervios estaba yo el domingo. Sí, sí, es LH, Luis Herrero, LH. No, de los nervios el domingo. En los nervios, sí. Porque ya llegó un momento que eso no... Pero creo que le diste mucha alegría a la votación, ¿no? Uy, sí, claro, porque ya que te fastidia en un domingo, digo, pues por lo menos vamos a pasarlo bien. Tenía a mi amigo Alvarito, de presidente también, en la mesa de al lado, entonces pues dimos un poco de color a esas mesas electorales. La verdad, nos sentíamos lo más divertido. Bastante color, bastante color. Yo me llevé la chupa de cuero y tal, con los flecos. Nos estábamos bien, así nos tomábamos una cervecita de vez en cuando. No iban a votar, iban a que... La verdad es que nos hicimos muchas fotos, yo hice muchas fotos. Iban a animar un becaro, ¿cómo no? Sí. Lo peor son los interventores, ya te lo he dicho, te lo dije. Sí, bueno, tienen ahí su papel y demás, pero bueno, ellos tienen que pensar que cuando tú estás contando y ya llevas, que yo ya no podía ni, ya se me iban, no pueden estarte hablándote al oído. No, deben. Ni diciéndote, va, 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 por favor, me quiero oír, yo no he pedido esto. Sí, sí. ¿Sabes? Pero ellos no lo entienden. No lo entienden. No, no, no. La vida es así. Yo tuve un par de discusiones, ¿eh? Hay una gran incomprensión en el ser humano. Aparte, los que mandamos es el presidente y los vocales, entonces tú puedes opinar. Eso es, a callar interventor, interventor que te calles. Tuve que dar un grito. Que te voy a echar interventor, ¿eh? Entonces yo ya cuando me ponga con un grito, se quedó... Sí, señor autoridad. Se quedó más blanco. Pero claro, claro. Un seguro de salud, tenía que haber tenido Marta. No, no, y los interventores, que después de su experiencia, ya necesito un seguro de vida, de vida, de salud, tal, claro. Claro, la Piñotes no hubiera adquirido ese renombre si hubiera tenido el seguro dental de Aegon, que es muy bueno para los niños. Ya con los braques se lo botan en una dentadura perfecta, como la de Barili. Si no, pasar la vida ahí, pues de dentista en dentista, carilla en carilla, funda en funda, implante en implante y tal. Con Aegon está tirado, es baratísimo. Y cuantos más seamos en la familia, más nos ahorramos en el seguro de salud. En Aegon tienen los mejores profesionales y, muy importante, sin esperas. Si todo el que quiera contratar un seguro de salud de Aegon puede llamar al 900-177-177 y conseguir hasta cuatro meses gratis. Bueno, Andrés. Nos vamos al cine. Esta mañana, esta mañana estaba Laura Herrero. Ah, bueno. Aquí presente, hablando de Tomorrow Round. O sea, el mundo del mañana. Porque es la nueva de George Clooney. Si George Clooney está en la película, se habla de ella. Sí, siempre, sobre todo desde que ha dicho que él acepta las canas y las arrugas. Sí, él dice cosas estupendas, es muy simpático, es encantador, de verdad. A mí me gusta, yo creo que su marido es muy guapo. Amal. Pero... Pero ¿por qué? Si es una mujer. ¿Estás segura? Esto es loco. Bueno, es un marico. ¿Qué? Venga, siga hablando. Andá. Es que realmente... ¿Sabes por qué? Amal es guapísima. Amal es un... Una mujer muy atractiva. Es un persa guapísimo. Porque para mí que es un persa. Pero es la abogada de una millonaria, de esta que está con el Siriza, con el Podemos. No, no, no. Ah, no, perdona. No, no. Es una millonaria griega a la que le gestiona y ha dado en defender que devuelvan los ingleses los frisos de... Pero si están muy bien donde están... Por supuesto. Porque ¿qué harían los de Siriza? ¿Venderlos? O sea, eso si no los rompían. Pero están muy bien donde están. Pero sobre todo, los ingleses no han devuelto Gibraltar, que es nuestro. Hace dos siglos y medio, a buenas horas les van a devolver lo del Parterón. Bueno, pero esta está haciéndose oro. La señora, señor o señore de Cluny, defendiendo algo imposible de ganar. Oye, y ahí está posando con la otra, que es un horror. Es como si fuera la abuela fea de Leticia Sabatelles. Algo inimaginable. O sea, la foto de ambos, era ambas o lo que sea, era terrible. Terrible. En fin. En fin, él fotografía muy bien y está estupendo. Pero, querida Laura, George Clooney tarda muchísimo en aparecer en Tomorrowland. Pero muchísimo. O sea, es el reclamo, pero no. O sea, Clooney es tomorrow. Sí. Pero, hoy... El problema de esta película, que la Disney lo ha tenido y lo tiene muy mal, es que no tiene un público determinado. Ese es el gran problema. Ellos han invertido en esta película casi 180 millones de dólares. Es decir, una auténtica barbaridad. Pensaban que iban a batir todos los récords. Y en su primera semana de estreno, la semana pasada, en Estados Unidos, solamente ha hecho 30 millones. Con lo cual, supone que viene ya Parque Jurásico, que esto se va fuera, dentro de nada. Y pinchazo absoluto. Menos mal que, como tienen Vengadores, pues está la... En España, pues será número uno, porque todo lo que ponga Disney, la gente va a verlo como loco. Yo no sé si es una película para niños, no sé si es una película para adultos, no sé si es una película familiar. Hablamos de una niña... Porque es que he oído a Laura y no he entendido... No, es que no he entendido muy bien. Y Laura lo ha explicado y además ha puesto un trozo de un tráiler. Y entonces ya mi confusión ha sido absoluta. No, no, si es... O sea, yo soy ese público y además estoy confusión. Te lo voy a intentar explicar dentro de lo que te explica la película. La protagonista es una niña, es una adolescente, que encuentra como un pin, vamos a llamarle pin, para que todos pongamos imagen, que una vez que lo toca es capaz de trasladarse a un mundo paralelo. Se ha trasladado a un mundo paralelo, que es como un mundo del futuro. Sí. Entonces, ahí donde está la ciudad de las artes y ciencias de Valencia... Que desaparece, que es el mundo del futuro. Y que a mí ya me desconecta totalmente, porque dices, si estoy en Valencia, me falta que salga por ahí. No, no, a mí me... Yo quiero entrar a ver los tiburones que pasen por encima y tal. Pero vamos, digamos. Y luego el caloret y Rita y tal. ¿Dónde está camuflada la barbera y el Fabra? Porque seguro que tienen figuración con extra. Ya eso me daba un poco de interés. No, no, Rita, que es la que tiene... El ancho, el Fabra, no. No, pues no salen. No salen o no quisieron salir. Más luego la mezcla que tienen de los parques Disney, donde está el Space Mountain y todo esto, que es lo que quieren representar. Con lo cual a mí eso ya me desconecta de ese mundo paralelo. Pero nosotros no somos el público universal. No, no, no. Que no haya visto la ciudad de las artes y las ciencias es una preciosidad. Sí, es un mundo muy paralelo, etc. Bueno, pues entonces estamos ahí y en ese mundo feliz, entre comillas, es complicado vivir. Y hay una serie de intrigas que esta muchacha, ayudada por un científico que primero desconfía, que es el personaje de Clooney y de Hugh Laurie, pues van a intentar equilibrar, vamos a decirlo así, estos dos mundos. Ya está. Desaventuras, persecuciones, en fin, todo lo que se promete. Pero no promete nada, porque empieza muy bien, pero luego es que es un tostón supremo que no llega a concluir ni a entender muy bien de qué va toda esta historia, como tú has intentado antes explicarle a Federico. O sea, Tumor Roland es mala. Ya está. Mala. ¿Para qué vamos a complicarnos la vida y a decir lo que tenemos que decir? Bad movie, bad movie. Mira, Matar el Tiempo ya te hablé el miércoles, que era un thriller que me interesaba mucho, y vamos con una peli de terror que a mí, tú sabes que yo no soy nada aficionado a las películas, de hecho me cuesta mucho ir a verlas. Pero debo reconocer Kids Follows, que se llama así, no tiene traducción. Pero qué manía les ha dado últimamente, esto es como los publicitarios que piensan que hablamos inglés, si apenas hablamos español. Ya no estudiamos francés y no sabemos inglés. De hecho, un español es un ser aproximadamente humano que se pasa toda la vida tras el inglés, sin éxito. También es verdad. Salvo que hayan vivido en el extranjero varios años y tal, cuyo caso son bilingües y al final olvidan incluso el español. Pero, ¿no? Bueno, pues los publicistas se empeñan en meter continuamente y ya ponen títulos en inglés de películas dobladas al español. Pero vamos a ver, o sea, aquí no cabe un tonto más, Andrés. Pues no, hijo, ¿no? Yo ya no sé qué hacer. Confío en ti, a ver si pones orden en el mundo del cine. No, a mí no me hace mi caso. Y Follows, pues bueno, y Follows, que se llama así y no hay otra forma de describirlo. A mí me enganchó muchísimo, primero porque no tiene casquería. Y son las películas clásicas de terror. Una peli que, todo lo contrario a lo que ha pasado con Tumor Rogan, ha costado dos millones de dólares, no ha costado nada. Es americana. Se estrenan en un circuito independiente pequeño. Ya sabes que una cosa son las grandes distribuidoras que tienen poder para llevarlo a 4.000 cines y las más pequeñitas, pues que van a cines más, un circuito muy reducido. Y lleva, en muy poco tiempo, recaudado 20 millones de dólares. Este es el negocio. Se les ha costado dos, se llevan 20. De momento. Y acaba de empezar. Y sigue creciendo. Y está pasando este fenómeno en todo el mundo. De hecho, a la crítica le gusta mucho, le gusta mucho al público. En todos los festivales donde ha ido de terror y tal, sale como número uno, sale siempre premiada. Y no me extraño porque la peli es muy original. Y ahí es donde parte la historia. Porque además luego puede tener todas las lecturas que te dé la gana. Cuando sales del cine puedes hacer las lecturas que quieras. No voy a contar el inicio porque el inicio es como ya que te engancha. Ya ves el inicio y dices, a esto promete. Pero sí voy a contar la historia de lo que plantea Ifolos. Es una chica de 19 años, normal, corriente, con amistad. Y un día pues practica sexo con su novio. Bueno, como dicen, tiene sexo. Tiene sexo. Que es otra cosa que también hemos traducido. O tucutaca. Tucutaca, que es mucho mejor. Es lo que ha hecho Chabelita que se ha quedado con las ganas de tucutaca con su peinador. Con su peinador. Bueno, pues el tucutaca, te puedo hacer el tucutaca. La coge a esta buena muchacha, la ata a una silla. Y entonces le dice que le ha transmitido la presencia de una persona que puede ser conocida o no, pero que anda muy despacio, pero que si te alcanza te va a matar. Qué mal rollo, colega. Te mata y es que además no tienes opción y vas a estar continuamente perseguida. O sea, es como una pesadilla. La única forma de salir de esa pesadilla y de esa persecución es que tú, a su vez, le transmitas a otra persona a través del sexo esa persecución. Lo logrará, no lo logrará. ¿Contra qué va a luchar? Es un poco follen, ¿eh? Sí, sí, sí. Te lo pasabas en la presencia de esto por el tacto. Luego tiene muchas lecturas, pero que es una película que te agobia muchísimo, que estás pendiente y que es muy original. O sea, que a través del sexo se pueda conducir a la isla maldita que transmitía la lepra. Claro, pero... Bueno, un juego de tronos, el mal de la piedra. Pero imagínate que... Bueno, esto es un nuevo tipo de enfermedad venérea, ¿no? Claro, que le llaman presencia. Que le llaman presencia. Antes era sífilis, claro. Tú lo puedes conducir por donde quieras, pero el caso es que es una película de terror, que es muy original y por eso realmente está gustando. Además ellos, los protagonistas están estupendos. Y luego los británicos saben hacer muy buen cine, te ríes mucho con ellos cuando hacen comedia. Y eso es lo que pasa con nuestro último verano en Escocia, que es una auténtica delicia. Interpretada por Ramón Pike, que se hizo muy popular en todo el mundo, gracias a que era la protagonista de Perdida. Y a partir de ahí todo el mundo lo ha puesto en cara, pero lleva años haciendo cine. Y bueno, desde Orgullo y Prejuicio, por poner un ejemplo, a mil películas. Es una actriz inglesa. Muy buena actriz. Muy buena actriz, que normalmente... Esa que tiene cara de porcelana. Sí, pero que es una actriz... Cara de gata. Sí, de gatita, de gatita. Pero es una actriz soberbia. Yo no la puedo ver. Pero es una actriz soberbia. ¿Tú la has visto Perdida? Sí, yo creo que la he visto. Pues la prota. Y Orgullo y Prejuicio veo todas las variantes... Es la de que hayan ahí. Tres o cuatro veces al año. Sí, porque la van variando. Todas las últimas. Pues te falta la de zombies. Esta es la última. No, la de zombies me nieve. No, es que todavía no la han puesto. O sea, si ya Darcy es zombie, ya no. Presión de Orgullo y Prejuicio zombies. En zombies, sí, sí. No, no, no. Por el amor de Dios. Ya está rodada. O sea, que la veremos dentro de nada. Bueno, esta es divertida. Hablamos de un matrimonio que no anda bien, que tiene tres hijos, a cual más locos. Sí. Desde la pequeña al otro son capaces de... son extravagantes de por sí, con lo cual ya es una familia un tanto rara. Son británicos. Claro, que tienen que ir a visitar al padre paterno, nunca mejor dicho. Y claro, el padre, el hombre, como le digan que el matrimonio no está bien, esto va a ir a mal. Entonces, toda la familia tiene que ocultar esa infelicidad que llevan en el día a día. Entonces, se arman cada lío que no es normal. Todo dentro de la normalidad británica, que puede ser lo más fuerte que te puede pasar en la vida. Muy divertida, recomendable para todo el mundo, ponerlo bien apuntado y muy bien interpretado. Y además en los paisajes escoceses, claro. Y luego, el que quiera ver esas películas que premian en Venecia, como en Cannes, que son rarísimas, que se lo digan a Llanta, que encima, cuando suele ir a su país, se empeñan a ir a ver los que le han premiado. Yo no sé por qué, pero tiene esa fijación. Después me voy a ver lo que le han dado. Bueno, pues ahí voy a ver. Yo conozco más casos, ¿eh? Sí, no, pero la de Llanta es grave. Ven varios laureles. Hay que verla. Sí, también. Sí, pero porque hay que ver, es una película monegasca, basada en Kazajstán, con una historia de unos acervallanos que perdieron la maleta en Corea del Norte. O sea, ¿por qué hay que verla? Tiene muchos laureles, o sea, está varios premios en Cannes, y León de Oro o Tigre etón en Venecia. Hay que verla. Ahí me tienes viendo cosas absurdas. Claro, pues... Pero yo creo que es una buena guía, las laureles, pero Tarrano, Venecia o tal, suele ser una garantía. Una garantía de aburrimiento total, o sea... No, y además no es carmienta, luego sale despotricando, pero bueno, ella va. Del poco tiempo que tiene, lo dedica a ver Leones de Oros. Pues seguro, como no ha ido hace tiempo que no va, pues no ha podido verla, pero bueno, ya la tienes aquí. ¿Cómo se llama? Fíjate el título, ya solamente por el título. Andrés Amoros, querido, fíjate en el título. Una paloma se posó en una rama a reflexionar sobre la existencia. Yo eso ya me niego, ya me niego, me niego, me niego, me niego. A que ya eso te echa para atrás. No, 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 radicalmente. A que te echa para atrás. Sí, 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 sí. Una paloma se posó en una rama a reflexionar sobre la existencia. No, ya te están hablando. Al argón y al gorrión perdigón. Bueno. Ya la he visto. ¿Eh? Ya la he visto. Hay momentos porque son... ¡Vaya, anda! ¿Ves? Ya la he visto. Bueno, pues ella ha ido allí, la he visto, ya te lo he dicho. No serías tú la paloma. Es decir, es una... Es una película llena. Yo es que no me enteraba de nada. ¿Cómo se te ocurre meterte en el cine? Una paloma se posó en una rama a reflexionar sobre la existencia. Es que no sé cómo decirlo. Es una puñetera paloma. De mini escenas, es decir, una película llena de mini escenas. Donde ocurren cosas... Y de cacas, porque se es una paloma. Sobre la muerte, sobre una mujer. Por favor, yo también a punto de marir. Además, hay mucha muerte. Otro pasajero que muere en una cafetería. Yo me hice un lío. No entiendo que dice, bueno, a ver, pues nada. Como son mini escenas, una me gusta más, otra me gusta menos. Son micro relatos. Son micro relatos. Nunca mejor dicho. Bueno, pues es que estas cosas las ve. Allianza, a mí me sorprende mucho. Ahí estaba la primera. Pero a verlas. Todo lo que pone León de Oro, ella va a verla. Recomiendo a curiosos, fundamentalmente, a los que, como a ti, estos consejeros que te dicen, hay que verla porque es León de Oro, porque vayan a verla. Ahora que me lo digan, siento que un poco me pasará como la de terror, me tendrán que atar al sillón para ver cosas. Pero acabo viéndolo todo. Pero bueno, llega con un retraso increíble, ¿no? Casi. No, si lo malo es que llegue, pero ¿por qué? O sea, ¿pero por qué ha de llegar? O sea, ¿a qué se le ha perdido a la paloma? ¿A qué se equivocó la paloma? Claro. La Aurelis. Se equivocó, ¿ves? Chiste de Andrés. Se equivocó la paloma, claro. Bueno. Pues digo eso. Después de este aperitivo que te dijo. Al argón y al gorrión, perdigón. Tú estás hablando mucho. Yo te aviso que alguien me va a arrastrar a la paloma. No, no, no. Primero, no me va a arrastrar. Y además, ahora ya estoy vacunado. Ya estás vacunado. O sea, gracias a ti, Andrés. Yo, porque de este título no me voy a olvidar. No, claro, es difícil. Si dijeran, perdidos, acción letal, 12, etcétera, a lo mejor me confiaría. Pero esto de la paloma que se posó, que iba, que meditaba la existencia y tal, esto me acuerdo perfectamente. No. Bueno, es que ahora están de moda los títulos largos. No, no, no. Es verdad. Sí, a ver si te acuerdas. Claro. Sí, menos Kikas, 12. Bueno, pues ahí lo cerramos ya. O sea, que tenéis para todos los gustos. Tampoco podéis dejar. Bueno, tenemos Movistar Televisión. También para todos los gustos. Atención. Cine, dos películas, Foxcatcher y Corazones de Acero, que yo creo que esta sí que la has recomendado. Sí, Corazones sí me gustó, sí. Sí, Foxcatcher. Y Foxcatcher me parece una película estupenda. Míratela, Federico. Corazones de Acero es la de los tanquistas, la de Gapit. La empecé a ver y la dejé. Pero no está mal, ¿eh? No, no, es una buena película, pero yo estoy a favor de los que ganaron. Bueno, eso es otra historia, pero como película de verdad que no. No, es que ya al final parece que lo peor que pasó fue la invasión de Normandía, o sea... Y Foxcatcher te va a encantar, te va a encantar. Sí. Sobre la historia real de esta lucha libre. Sí. Ah, de catch a catch a catch. De catch, de lucha libre. Muy, muy, muy interesante. Ah, mira. Grandes actuaciones, un poquito larga, pero se deja ver muy bien. Se deja muy bien, sí. Pues están disponibles ya bajo demanda en el menú cine, estrenos, motor, GP de Italia, de MotoGP, jornada de entrenamientos a partir de las 9, en exclusiva en Movistar MotoGP en el Día al 48. Y ciclismo, el Giro de Italia 2015, la etapa 19, entre Gravellona, Toche y Cervinia. Cervinia. A partir de las 14.30 en Eurosport, que sería el 40. Debo decir, yo no he visto Manhattan. No lo has visto. Pero está en Movistar serie completa la primera temporada. ¿Vale la pena? No. No, bien. No, es que también yo estoy a favor de Truman. Creo que hizo bien. Se ahorraron dos millones de muertos en la toma del Japón. O sea, porque es que qué malo de la bomba atómica y tal. Fue peor de este. O sea, en fin. Estas cosas que pasan. En cambio, está Downton Abbey. Fantástica. Cuatro temporadas. Eso no falla nunca. Está cuatro temporadas de Juego de Tronos. Para poder tener el día. Nunca me recuperé de la muerte de Ned Stark. Así que he visto la primera temporada. Oye, no me cuentes la última. No, no vamos a contar nada. No, pero es irregular. Estamos un poco mojeados con esta última temporada. El último episodio acabó muy bien. El cierre final. Final extraordinario. Además, como se lo merece. No, si al final me lo cuentan. ¿De la cuarta o de la tercera? No, no. Esta es la quinta. La última. Está emitiendo. Ah, vale. Entonces he visto la cuarta. En Movistar están las cuatro anteriores completas. Claro, no. Pero yo quiero ver la quinta. Y la nueva que se está emitiendo, o sea, que la podemos ver legalmente. Sí, sí. Además de Nusser Jackie. Claro. Que esa no la había visto. Eddie Falco. La de Soprano. Me encanta esa serie. Madre mía, qué zumbada. Bueno, ahora ya no se podría hacer. No. No. No, no. Es que claro, hay cosas. Está todo el día drogada. Claro. Una enfermera. Pero ella es maravillosa. Ahora sí, sí. Ella es maravillosa. Ahora a mí, de un momento a otro, siempre me parece que es Blanca Portillo que se va a descolgar cabeza abajo de Haciendo Calderón. ¿Qué dice? Ahora fíjate bien. Fíjate. Fíjate. ¿Me has dejado Blanca? Fíjate, fíjate, fíjate. Venga, una pausa. Cuando esta cosa tan marchosa va que erizo. Hombre, son los vaccines, que sabes que siempre que, aparte, que sé que a ti te gustan mucho. Pero, hombre, es que a mí todo lo que es. Y además, desde que las fuerzas nacionales han perdido las elecciones, estoy con una marcha. ¿Verdad? 2020 se llama esta canción. A mí es que me va la cosa belicosa. O sea, ahora es cuando estoy mejor. Pues muy bien. Y esto no ha hecho más que empezar. Y esto nada más. Pues te alegras con esta canción que se llama 2020, que pertenece al último disco de los vaccines, English Graffiti, para aquellos que, bueno, quien no conoce ya los vaccines, pero bueno, para aquellos que no les suene, son una banda de 20añeros procedentes de la excelente independiente de Reino Unido, que ya con su álbum debut en el 2010, empezaron a dar guerra y se hicieron mundialmente conocidos a base de ir de concierto a concierto, festival a festival por medio mundo. Musicalmente hablando, ¿cómo se definían? Pues era como si me hicieras una coctelera a Felix Pector con el punk York. Uy, el punk York, el punk neoyorquino, las mejores bandas post-punk de los 80 y algunas bandas actuales que revisitaban aquellos sonidos. Entonces, el resultado era explosivo y eran simplemente canciones bastante buenas, con una no duración más de dos minutos. Esto es muy... Muy inmediatas, pero muy bien construidas, con unas buenas melodías y así empezaron, y así fue cuando se conocieron. Cambiaron un poquito su sonido en el segundo disco y en este disco, en English Graffiti, pues siguen madurando y vuelven a dar un giro de tuerca. Entonces, no dejan de ser fieles a esas raíces de las que estamos hablando. ¿Otro giro de tuerca? Otro giro de tuerca. Otra vuelta de tuerca. Pero ahora se basan más y se van más a la New Wave, al post-punk y a los sintetizadores. Entonces, pues bueno, es una colección de canciones. No, pero está muy bien, porque los tíos son buenos músicos. Hombre, sí, para que sea poco tiempo mejor. Te voy a matar, hombre. Si no fuera por el programa de Dalida, que hizo el fin de semana. Dalida, ¿hablaste de Dalida? Está colgado, se puede bajar, se puede bajar el podcast. Lo quiero escuchar. Maravilla de mujer. Dalida. Pero de Sansón nada, ¿eh? No, ya lo sé, no partes Dalida. De Sansón nada. Pero bueno, terminando con los... Acabamos de acabar haciendo el mamarracho. ¿Ves? ¿Sabes lo que pasa, vaquerizo? Que vienes y nos haces babear. A mí no pasa nada, no pasa nada. No, no pasa nada a ti. Uno queda en ridículo. Y ahí estás acostumbrada, claro. Claro, tú vas... No sabes tú cuánto, ¿no? Donde va a triunfar, tal y cual. Como la Coca-Cola, ¿no? Es como la Mao, donde llega a triunfar. Ahora San Miguel. No sé. San Miguel, San Miguel. Pero bueno, disco muy recomendable independientemente de que haya múltiples personalidades presentes musicalmente hablando. Pero no es un disco inconexo y yo creo que siguen madurando. No han perdido la ironía, no han perdido esa desfachatez que les caracterizaba ni esa frescura de hace cinco años. Y nos alegra. Y me encanta. Muy bien, vamos a ver. O sea, ha acabado Mad Men. Ha acabado Mad Men. Esto es un golpe muy duro para nosotros. Pero, ni Don Draper ha muerto. No, porque nos queda la cafetera de Mad Men. Esto es una maravilla. Es Don Draper y es Betty. O sea, en Rosana le llama Don. Yo le llamo Betty. Hola, Betty. Hola, Betty. Bueno, esta maravillosa cafetera Delta Q es que además tiene siete clases de café. Hace siete clases de café con la fórmula clásica, esta de los extractos, que tiene siempre un problema. Que es que prácticamente hay que pedir una hipoteca para poderte hacer un capuchino. Dice, bueno, es que quiero un capuchino de fin de semana. Pues mire, va a tener que ir aquí a ver si en el Santander le dan una hipoteca. Porque son carísimas las cosas estas. O sea, la técnica es muy buena. He empezado con Nespresso y otros. Pero son muy caras. Problema resuelto. Esto, aparte de ser una preciosidad, la Delta Q, homenaje al diseño de los 60, es que además tiene de regalo 150 cápsulas de siete clases de café y tres de infusiones. Son seis meses de café o de té. Tiene también riobos o roibos, como quieran llamarle. Una infusión como de menta, tipo polio-menta más sutil, clásico. Una infusión para dormir. O sea, de esas ya... Y luego el descafeinado, el café largo, el ristretto. O sea, la coladita que dicen los cubanos. Y luego, pues, que si arábiga, que si tal y cual. O sea, 69 euros. Vienen ahora las bodas. No sé qué regalar. No les puedo dar un cheque de 100 euros. Con 70 euros todavía les sobran un céntimo. O sea, tu acompañante te dice, échate. Échate. ¡Joooh! A la cafetera le dice, échate. ¿Cómo has venido hoy, Andrés? Bueno... Historia. Sí, sí, sí. Historia del cumple. Pero hacemos donde, Oye Huerta, Federico. Porque si eres socio, tienes un 5%. Esto es impresionante. Es solo, solo... ¿Por qué es tan barato? Pues porque está en la tienda Libertad Digital. Se ahorran todos los gastos de comercialización. En la tienda de libertaddigital.com. Y si no, pues es muy sencillo. Un teléfono 902-700-902-071-700. Y encima, si eres socio, todavía tienes regalos. Y es que ya, señora. Bueno, y si es la primera compra, 10 euros menos. Por lo cual, te puedes salir por 50. Pero si es que es una cosa... Yo es que la veo... Y antes de café, me dan ganas o de besarlo o de aplaudirla. Opto por acariciarla. Porque es tan... Es tan suave, tan bonita y tal. Es una perversión, ¿no? No, no, sí. No, hombre, no. Hay agujeros y tal, pero... Yo me quedo en la cosa fetichista clásica. O sea, Mad Men. Mad Men. Mad Men. Bueno, pues eso. La cafetera, Feten. Recuerda la tienda de libertaddigital.com. 902-071-700. Pausini o Revientini. No, Teatrini. Vamos a la... Teatrini. Vale, pues achus. No, tú quieres decir... No, ahí está por un lado. Sí, 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 sí. Y achus. Achus. Eso. Eso. Achus. 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 Bueno, pues este es el título de la obra de la que voy a hablar. Se llama así. Achus. 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 Pues se presenta en el Teatro de la Latina. Achus, para entendernos, va a estar hasta el 21 de... No, hasta el 12 de julio, perdón. Y es una obra protagonizada por unos actores increíbles que, como son Malena Alterio, Ernesto Alterio, es decir, los dos hermanos subidos a las tablas, Enric Benavent, Adriana Ozores y Fernando Tejero. O sea que tenéis ahí una mezcla perfecta de actores que conoceréis por la tele, por supuesto, pero que también llevan una dilatada y maravillosa carrera teatral. Dirigido por Carles Alfaro, se trata de una versión de los cuentos de Chekhov. Los cuentos de Chekhov son la primera parte de la carrera de este maravilloso escritor y autor teatral que nos ha dado grandes obras como son El jardín de los cerezos, La gaviota, Teovania, etc. Obras absolutamente dramáticas de las de llorar, pero sin aspavientos, ¿no? Las de llorar escondidito en una esquina y que nadie te vea. Yo no puedo leer más de dos cuentos seguidos de Chekhov. Bueno, los cuentos... Iría al viaducto. Los cuentos, mira, lo está diciendo Federico, algunos consideran que son una obra, bueno, la obra menor de Chekhov. No, no, a mí me parecen mejores. La cumbre. A mí me parece mejor. Pero hay, tú sabes, Andrés, que hay personas que lo han considerado una obra menor de Chekhov. Bueno, como en general, las obras cortas siempre se desprecian, gente que no sabe nada. Escrita en la primera época de Chekhov, cuando ni siquiera utilizaba el nombre de Chekhov, sino el de Antocha Chejonte. Es decir, cuando él estaba estudiando medicina, porque él decide dedicarse a la escritura ya de un modo profesional a partir de que termina de estudiar. A mí siempre me han parecido extraordinarios los cuentos. También, y además, ha sido siempre un material que se ha utilizado mucho en cualquier escuela de interpretación, conservatorio, etcétera, porque cuentos cortos que están muy dialogados y que tienen un montón de elementos. Suelen ser satíricos y tal, pero los hay también, algunos de ellos dramáticos, están compuestos por pocos personajes y son muy representables. Lo que pasa es que... Además, son muy, pero más difíciles que son de atmósfera y crear una atmósfera exige actores que sepan crear esa atmósfera. Es que lo hizo muy bien eso, la Gutiérrez Cava. Exactamente. Sí, sí. Es magnífico, Andrés, magnífico. Claro, es que son muy buenos estos. Son realmente extraordinarios y tienen, por un lado, bueno, pues todo ese elemento nostálgico que después descubrimos en la gran obra teatral de Sheffield. Y por otro lado, la cosa satírica, absolutamente divertida, pasada de rosca en ocasiones y con unos diálogos que además no son... No sabes dónde te van a llevar, verdaderamente estás esperando la sorpresa final, porque todos ellos tienen, le dan la puntilla final con gran maestría. Bueno, pues, ¿qué vemos? Es una obra dirigida por Carles Alfaro, que además ha llevado en otras ocasiones, ha hecho las grandes obras de Chejo en teatros nacionales. En fin, es un director que conoce muy bien a este autor y aquí, pues, lo que hace es que se ocupa también de la escenografía, por cierto, y de la iluminación, que son preciosas, que creo que, bueno, pues que efectivamente da ese ambiente así melancólico y tal, pero al mismo tiempo, pues, muy teatral, muy esperpéntico. Tiene, en el fondo, ha puesto como una cristalera historiada que viene a remedar las luces de Camerino, los espejos de Camerino, y detrás están los actores que se van cambiando y preparando para el sketch, entre comillas, que es un cuento de Chejo siguiente. Están divididos todos por una chus, es decir, cuando el actor estornuda, cambia de tercio, y Ernesto Alterio y Enric Benavent son una especie de maestro de ceremonias que van un poco introduciendo al espectador y contando, pues, todos los vericuetos de todos esos cuentos que, en realidad, si los pones juntos, podrían incluso formar una gran historia, ¿no?, si uno quisiera hacer una adaptación teatral de ese tipo. Vemos a Fernando Tejero haciendo, pues, cada uno hace dos o tres personajes, cada uno de estos cinco actores, pues, a Fernando Tejero haciendo el hombre medio moribundo que va a pedirle la mano a su vecina, él mismo, sí, así le vemos hacer un viejecito temblón en una escena alucinante que tienen Ernesto Alterio y Adriana Ozores de una viuda y un, bueno, y un señor que va, un terrateniente que va a pedirle un dinero que le debe, una viuda que lleva encerrada, que decide ser viuda toda la vida, a pesar de ser una señora muy guapa y de haber estado casada con un malandrín, un señor horroroso, pero ella decide que va a ser viuda y ese encuentro extraordinario entre estos dos seres completamente enloquecidos, bastante agresivos, y que empiezan a tener una discusión delirante, que no sabes hasta qué extremos va a llegar a un momento más alto, te das cuenta de que se han enamorado, de que se han enamorado y que van a tener una relación sadomasoquista o algo así, ¿no? O sea, y bueno, pues estas situaciones a cual más absurda, pero que sin embargo, por supuesto, tienen todos los visos de realidad, ¿no? Porque efectivamente existen personajes maravillosos, pobres diablos, básicamente, que bueno, pues que se enfrentan a los avatares de la vida. Mira, tiene un comienzo, lo comentábamos con Andrés, que fue a verlo el otro día también, más lento, o sea, es decir, se tarda un poquito en entrar un poquito más de lo debido en este montaje, luego va como un tiro y la verdad es que es tan inteligente, tan elegante, tan divertido, los actores son extraordinarios, se dejan la piel en escena y la gente, pues el público se va a reír mucho, lo van a disfrutar y es una ocasión inmejorable para conocer esos cuentos de Chekhov que, bueno, pues que a mí y a los que estamos aquí nos parecen extraordinarios, ¿no? Pues sí, señor. En el Teatro de la Latina, para todos los públicos, les va a gustar hasta... O sea, a partir de los 12 años se debe ir a ver esta función fantástica. Yo creo que hay que ir a los viajes del corte inglés, porque además, tal y como se está poniendo España, hay varias salidas. Ha mejorado mucho el servicio en Ryanair, siempre tenemos Iberia y además el corte inglés. Sí, y si aún no has decidido dónde disfrutar de tus vacaciones, tienes que reservar ahora en viajes el corte inglés, porque todos son ventajas, incluso para julio y agosto, hasta un 50% de descuento. Comidas gratis, noches gratis y niños gratis, la estancia en el niño, en muchos hoteles. Pago aplazado hasta en 10 meses sin intereses. Para el proyecto, las condiciones de promoción ya es verano. Se puede hacer en cualquier agencia de viajes el corte inglés, en el 902-400-454, 902-400-454 o en viajeselcortingles.es. Bueno, les estamos contando, porque es un tiempo muy limitado el que tasa la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que se ha puesto en marcha una de las OPAS más importantes de los últimos años. Es la compra, la OPA, digamos, de Yastel por Orans. Orans quiere incorporar Yastel, convirtiéndose una de las tres, la tercera gran pata de la telefonía móvil fija, porque eso siempre es un debate que está en el aire, más o menos cada tres años cambia la cosa, dónde está el negocio, en lo fijo, en lo móvil y tal. Bueno, pues Orans ofrece a todos los accionistas de Yastel comprarles todas sus acciones. Pero por un tiempo limitado, que como está tasado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y a un precio concreto. Esos Orans les ofrece 13 euros en metálico por cada una de sus acciones de Yastel, pero solo hasta el 24 de junio. Pueden acudir a su banco, entidad financiera, si desean aceptar esta oferta. Porque, como dices, Federico, estas llamadas tienen un plazo limitado. Se pueden informar en la web opaorangeyastel.com o llamando al 900-838-454. Lo repito, 900-838-454. También pueden consultar el folleto de la OPA autorizado por la CNMV. Muy bien, pues última pausa. Es Radio Angel Driver les presenta el mejor avisador de radares del mundo.